Buenas tardes, arden las urdes, se han perdido ya unas 2.500 hectáreas por el incendio declarado ayer por la tarde en Ladrillar. Está activado el nivel 2 de peligrosidad, ha saltado a Salamanca e intervienen más de 300 efectivos, también de la unidad militar de emergencia, Rubén Caballero. La evolución es mala, desfavorable, nos han dicho los técnicos con los que hemos hablado. Estamos junto a la localidad de Nuño Moral y detrás ya ven altísimas columnas de humo, 17 medios aéreos están activados, aviones y helicópteros. Más de 300 personas trabajan en su extinción, medios del Plan Infoex de Extremadura, de Castilla y León y del Estado, incluidos más de 100 efectivos de la unidad militar de emergencias. Juega en contra del incendio las temperaturas que se acercan a los 40 grados y el viento que sopla a rachas. La causa está clara para los investigadores, un rayo en un punto alto de la sierra. Desde ayer tarde afecta tanto a la provincia de Cáceres como a la de Salamanca. Al menos 100 personas fueron anoche evacuadas en seis localidades extremeñas. Es un incendio importante, es un incendio que muy probablemente se alargue durante unos días, es un incendio que va a hacer daño, pero todo lo que no sea daño a las personas es recuperable, como bien decía ahora Santi, el alcalde de Ladrillar. Y lo demás lo recuperaremos luego. Todos los medios que están siendo reclamados por parte de ambas comunidades autónomas se están movilizando en el tiempo más rápido posible. Nosotros, gracias a la coordinación que tenemos con la Junta de Extremadura, hicimos una movilización muy rápida de la UME, pero también de las unidades BRIF. Tenemos 132 efectivos y 42 vehículos, eso dedicados únicamente a Extremadura. Se está moviendo otra unidad desde León para la continuidad de este incendio que ha llegado a Salamanca, a lo que es Castilla y León. Y estamos trayendo otra unidad de aproximadamente 60 efectivos. Es un incendio con mucho combustible, muy abrupto a nivel de topografía. Y bueno, pues efectivamente llevamos ya 2.500 hectáreas aproximadamente, está siendo un incendio importante. El fuego ha obligado a evacuar de sus casas de forma preventiva a un centenar de personas, vecinos de 6 localidades de las Urdes que en su mayoría han sido alojados por familiares. Otros están en el Polideportivo de Montehermoso, donde les ha visitado este mediodía el presidente de la Junta. También se ha habilitado un albergue en Coria. Se presentó la Guardia Civil, que voy por ir para acá en el Fiat y no llevo ni la cartera ni los tiene nada. Por ir para acá con mi madre, que la tienen para ir recogida también, todos hemos venido para acá. Es uno de los 100 vecinos que ayer tuvieron que ser evacuados de Ladriviar, Aceitunilla, La Horcajada, Cabezo, Río Malo de Arriba y Batuequillas. 20 han pasado la noche en este Polideportivo de Montehermoso, al que no hemos podido acceder. Se puede pasar un poco también por la sensibilidad de las personas, por su privacidad, porque hay personas también que están un poco nerviosas, que están un poco así, y yo creo que por un poco por respeto a ellos. Y aquí estamos esta mañana socorriendo con el tema sobre todo también de medicina, porque la gente no ha podido sacar un poco la medicina de su domicilio. Además de en Montehermoso, también se han habilitado espacios de acogida en otras localidades por si fuera necesario. Se han habilitado dos albergues, uno en Coria y otro en Montehermoso. El de Coria tiene capacidad para 250 personas y lo que estamos ahora es desplazando más cerca de sus municipios a personas mayores y vulnerables. Estamos, por una parte, atendiendo a esa población evacuada en todo lo que tiene que ver con ese alojamiento temporal hasta que puedan regresar a su domicilio. Y en lo que es la cobertura de necesidades básicas, también estamos apoyando al sistema público en lo que tiene que ver con el traslado de personas dependientes y personas que tienen algún tipo de necesidad especial. Y aunque piensan que será posible volver pronto a sus casas... Pienso que para medio día o por ahí, vayamos ya, porque yo lo necesito, si no con esos animales me mueren allí también. De momento no va a ser posible. La gente que está desplazada, evacuada, lógicamente querrán volver a sus casas lo más pronto posible y eso es entendible. Pero hay una cosa que está por encima de todo y es la seguridad. Y entonces serán cuando los medios de extinción digan que se puede volver cuando puedan volver, pero ahora queda tiempo para eso. La mayor parte de los evacuados están alojados en casas de familiares que residen en poblaciones cercanas. Un rayo en una tarde de tormenta seca estaría detrás de este incendio, según la Junta. El fuego va camino de las 24 horas, desde que ayer por la tarde se inició en plena comarca de Las Hurdes. Su evolución ha sido desfavorable desde el principio. A primera hora de la tarde de este lunes se declara el incendio. Comienza en ladrillar Las Hurdes en una zona de pino y mato ral que prende rapidísimo. Como pólvora, nada imposible apagarlo. Ha subido muy rápido toda la ladera de la zona de la parte de Extremadura y hasta en la zona de Salamanca. Hay que apagar ahora las casas, veremos a ver. El tiempo cambiante y la orografía compleja no ayudan. Enseguida se declara el nivel 2 de peligrosidad y empiezan las evacuaciones de seis núcleos de población. De repente viene la prima, levantaros, que nos tenemos que... Que venían las llamas para el pueblo, con lo puesto prácticamente. Pues la noche va a ser larga, sí. Miembros del Plan Infoex trabajan a destajo, se incorporan efectivos del Ministerio y más de un centenar de militares de la UME. Cruz Roja también acude. Para atender las posibles incidencias que puedan surgir y todo lo que tiene que ver con el avituallamiento y la logística para los equipos de extinción. La noche ha sido larga y complicada, sobre todo a partir de las 3 de la madrugada. Ha habido cambios de viento, lo cual ha hecho que determinadas zonas hemos podido seguir consolidando, pero otras se nos han abierto, como zonas hacia el sur, pegando ya la pedanía de Aceitunilla en Nuño Moral, y un poco también hacia la carretera que va de Casares hasta Ladrillar. Por la mañana continúan los trabajos, más de 300 efectivos luchan contra el fuego por tierra y también desde el aire, y siguen los desalojos. A mediodía ha sido el turno de Monsagro, Salamanca. Mientras sigue la extinción, se investiga el origen. Desde la dirección de política forestal apuntan a un rayo como principal hipótesis.